En la audiencia de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro y Day Vásquez, luego de que no aceptaron los cargos, el hijo del presidente dijo que está dispuesto a colaborar con la justicia. Hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino. Muchas gracias, señor juez. A las 9 y 31 de la mañana inició la audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro y su exesposa Day Vásquez. El fiscal detalló que presuntamente Nicolás Petro recibió 400 millones de pesos de Samuel Santander López Sierra y que ese dinero no lo entregó a la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro, sino que el dinero iba destinado para comprar una mansión. Señor Nicolás Fernando Petro Burgos recibió dinero por más de 400 millones de pesos del señor Santa López Sierra. Según el fiscal, empresarios de Cúcuta le habrían dado en Bogotá a Nicolás otra suma de dinero y de Villavicencio una camioneta Taoé, añadiendo que Day Vásquez aún tiene las llaves del vehículo. Esa camioneta Taoé que usted la devolvió, la señora Day Zuris del Carmen Vásquez Castro aún conserva la llave y los controles. El segundo cargo que enfrenta Nicolás Petro es lavado de activos. La fiscalía señaló que presuntamente Day Vásquez ayudó a blanquear los bienes de su expareja para que parecieran legales. Uno de ellos fue una casa que el diputado puso a nombre de César Emilio Vásquez Buendía, tío de la investigada. El ente acusador resaltó que Day Vásquez actuó como administradora de la plata que recibía su expareja. La fiscalía, haciendo las cuentas, determinó que Nicolás Petro con el sueldo de diputado no podría manejar tanto dinero al mes. Por otro lado, el fiscal aseguró que Vásquez invadió la intimidad de la pareja actual de Nicolás Petro, Laura Ojeda, violando su privacidad y perfilándola a través de su teléfono celular con el objetivo de confirmar si tenían una relación. Con un fin de saber si ustedes se encontraban juntos y demostrarle que Laura Ojeda tenía un propósito. Y eso lo corroboró la señora Day Zuris del Carmen Vásquez Castro. Fue eso. Luego de cuatro horas de audiencia, Nicolás Petro y Day Vásquez se declararon inocentes ante el juez, no aceptando los cargos imputados. Si su deseo es aceptar o no los cargos que le informa el señor fiscal está investigando, ¿su deseo es aceptar o no los cargos? Señor juez, no acepto los cargos. Si su deseo es aceptar o no los cargos que el señor fiscal investiga, ¿acepta o no los cargos? No acepto los cargos, señor juez. Finalmente, el fiscal aclaró que si Nicolás Petro quiere preacordar, tendrá que comenzar a devolver los 1.053 millones de pesos, que serían los que presuntamente adquirió de forma irregular. Asimismo, anunció que la búsqueda de colaboración de Nicolás Petro y Day Vásquez con la justicia fue libre, consciente y voluntaria. Gracias. 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 Gracias.